Quede, 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 quede... Quede, 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 quede... En que cueste la nueva barra que mi hijo te acquece... Hable Y lo tengo mis caravinos, que acaban de mis charrones, Con que yo le sigo a los patos corazones porque es la fría, Queteza a ver... Quede, quede... Te digo, te digo, te digo, te digo... Vamos a pasar por tu ventana, me tiraste un limón Si yo te tiro con otro, ¿qué necesitas de él? ¿Qué te parece? ¡Way, way, way! ¡Begú, begú, begú! ¡Begú, begú, begú! Si me pundale a que se vea en una chiva amarrada Si la chiva se contara qué p*** te daría ¿Qué te parece? ¡Way, beng, bengú! ¡Begú, begú, begú! ¡Begú, begú, begú! Si tú quieres disfrutar de las mulas de morena Y maneras para el arroyo pa' que no te tiren a él ¿Qué te parece? ¡Way, beng, bengú, bengú, bengú! ¡Begú, bengú, bengú! Si me conecta a que despido, me resulta en bendito Hasta el año venidero, nada hace por el desierto ¿Qué te parece? ¡Way, beng, bengú, bengú, bengú! ¡Begú, bengú, bengú, bengú! ¡Begú, bengú! ¡Bravo!